Hola que tal, bienvenidos de nuevo a su segmento Los Mejores Colegios de Chihuahua y es para mi un gusto recibir a la licenciada Karina Valcorta ella es nutrióloga y nos viene a poner en orden con respecto a la nutrición bueno eso va a intentar, bienvenida Karina Hola que tal, muy buenos días y bueno gracias por acudir a esta invitación como habíamos platicado pues la nutrición es un tema muy importante también dentro de la educación en general en general, pues básicamente es importantísima porque así como de pronto heredamos hábitos de vida también se heredan los hábitos de alimentación casi siempre como cocinan nuestras mamás o nuestra abuelita o con quien vivimos casi siempre es como vamos a venir cocinando nosotros, entonces es clave esos hábitos buenos y malos dentro de la comida, de la cocina los estamos transmitiendo como padres exacto, sí, así es bueno y es que a ti, que te toca ver dentro de tu consultorio bueno dentro del consultorio y más que nada ahorita que mencionas con respecto a los padres bueno a veces como padres tenemos mucho mucho temor en el sentido de que si se están alimentando bien nuestros hijos y les estamos dando las cantidades o las porciones adecuadas entonces es muy importante que de pronto a los niños y lo platicábamos no les sirvamos de pronto como adultos porque de pronto los estamos sirviendo cantidades fuertes en su plato o a veces en platos muy grandes y los estamos predisponiendo a no a perder este sentido de la saciedad entonces cuando de pronto ya son adolescentes, jóvenes o adultos bueno pues ya no tienen esta capacidad de sentir cuando están satisfechos o cuando no y en qué momento bueno es que en el convivir diario hacemos como padres cada cosa que en vez de transmitir un buen hábito les estamos inculcando uno mal que hacemos mal que sin querer queriendo como diría el chavo sin querer queriendo estamos haciendo esto de transmitir un mal hábito fíjate que yo creo que hay tres cosas bueno muy importantes primera hay de pronto algo que ahora vemos en los niños y en los jóvenes también muy marcados que se van sin desayunar a la escuela eso es un hábito que de pronto no sé en qué momento se ha perdido y yo siento que que ahí debe de haber una cosa primordial los padres tienen que estar con la plena convicción de que el desayuno es algo bueno en la medida en que yo crea como papá que algo es bueno para mi hijo pues se lo voy a transmitir debemos de darle el tiempo suficiente para hacer sus comidas que más o menos es tardadito son 30 minutos a 40 para que el niño o el adolescente tenga la disponibilidad de hacer sus alimentos de comerlos otra cuestión importante como papás que nos tenemos que fijar en qué ambiente se están desenvolviendo nuestros hijos en la cuestión de alimentos por ejemplo si están desayunando en la mesa de pronto los traemos desayunando en el carro licuado se baten y luego los traemos todos estresados y luego se baten y aparte los regañamos entonces tiene que haber un ambiente de cordialidad tiene que estar sentado el niño en alguna área de la casa principalmente en la mesa no debe de haber distractores de pronto como televisión con celulares las ipad y todo esto que pronto que pueden estar causando gran distracción y no dejan que se concentren y comemos en mayor cantidad entonces y la calidad de los alimentos que les estamos dando a nuestros hijos que tantas veces a la semana estoy comprando alimentos fuera de casa que tanto estoy cocinando les estoy dando frutas les estoy dando verduras o simplemente estoy dando puros elementos como carbohidratos pastas mucha tortilla etcétera no quiere decir que sean malos estos alimentos pero que tan frecuentemente los estoy ofreciendo en mi dieta diaria y en que proporción y en que proporción exactamente entonces este esta situación que se puede dar por accidente de ser permisivos y permitirles que se vayan a la escuela sin desayunar es un mal hábito el que estamos ahí inculcando nosotros pensamos que con darle unas monedas para que gasten la cafetería estamos resolviéndole su desayuno y la verdad es que estamos aumentándole puros malos hábitos puros malos hábitos y estamos cayendo en esta situación de pronto que nuestro país está teniendo un problema muy grave con la obesidad o sea los mandamos sin desayunar de pronto a lo mejor no cenó bien lo mandamos sin desayunar y ya hay un ayuno prolongado de pronto la obesidad o el sobrepeso no lo causa muchas veces el comer demasiado tenemos de pronto esa impresión sino que de pronto también los ayunos prolongados quiere decir todo el tiempo que estoy dejando de comer más de 5 horas eso de pronto propicia que yo nada más coma a lo mejor dos veces al día pero como dejo mucho tiempo y espacio como muy fuerte en esos dos tiempos de comida y entonces eso a veces hace que yo suba de peso a veces pensando que dejando de cenar o dejando de desayunar vamos a bajar de peso grave error tenemos que estar comiendo 3 cada 4 horas y eso de estar dando dinero a nuestros hijos para hacer sus comidas pues yo creo que eso es responsabilidad de los padres yo creo que también como padres debemos de asumir esta responsabilidad también que la nutrición de nuestros hijos es nuestra responsabilidad casi siempre si hay un hijo con sobrepeso y obesidad si es niño casi siempre es responsabilidad de los adultos ok aunque no nos gusta escuchar esto aunque no nos gusta escuchar esto pues es que estamos al cuidado de ellos y somos un ellos son un reflejo de lo que les estamos enseñando ahora que es el día del maestro pues es mucho también lo que nos dicen es que el niño como lo ves también es un reflejo de lo que le dan en la escuela pero la casa no la casa es la fundamental y ahora y ahora sí que se te refleja en la alimentación la calidad de los alimentos y las cantidades se te reflejan si de hecho hoy en día vemos un fenómeno muy importante vemos que de pronto bueno mamá y papá tienen que salir a trabajar entonces quien le da de comer a veces puede ser los abuelos o pueden ser los tíos o pueden ser algún agente cuidador entonces es muy importante que entre los papás y el agente cuidador llámese como se llame se pongan de acuerdo en las reglas en las estrategias de cómo le vamos a dar los alimentos en qué cantidad qué alimentos le voy a dar cómo va a estar comiendo es importantísimo que planteemos como papás o sea que a lo mejor aunque estemos un poquito a distancia sigamos planteando bien las estrategias de cómo va a ser la nutrición de nuestros hijos es importante que nos pongamos de acuerdo con el agente cuidador para así poderle dar una nutrición de calidad a ese niño o ese adolescente sí es que bueno y también los niños luego al tener tantos cuidadores se aprovechan se aprovechan y dicen al cabo mi abuelita me va a dejar este comerme este chocolatito y al cabo mi abuelito me va a dejar comer un panecito exacto pero la mamá ya se lo tenía bien sentenciado que no podía hacerlo pero son permisivos el resto de los cuidadores pongo a los abuelos como ejemplo que a veces son los más chipleadores pero podemos ser cualquiera hasta los maestros sin querer podemos saltearnos alguna regla que ya está establecida en el hogar con respecto a algún alimento y no nos damos cuenta les damos el permiso de comerlo no sé qué situaciones llegues a ver tan frecuente como la inapetencia dentro de tu consultorio déjenme que les platique también que Karina les puede dar algunos tips de nutrición o ver un poquito de lo que les puede ayudar el consultorio de Karina porque tiene el triple W Karina nutrióloga karinavalcorta.com y ahí van a poder ver más acerca de cómo les puede ayudar en la nutrición pero hablando de la inapetencia ¿cuál es? ¿esta es una excusa o es un momento que no lo supieron llevar los papás? ¿qué pasa con la inapetencia de los niños? la inapetencia pronto es algo que las mamás o los padres de familia queremos literalmente jalarnos los cabellos porque no está comiendo adecuadamente el niño tenemos esta idea que de pronto si no come bien entonces se me va a desnutrir me va a bajar de peso se me va a empezar a presentar alguna deficiencia hay edades hay cosas importantes que de pronto tenemos que valorar hay edades en el crecimiento del niño donde se frena un poquito el consumo como que dejan de crecer un poquito más o menos entre los 8 a los 12 años de pronto no hay un gran consumo o no quieren comer tantos alimentos entonces si de pronto tenemos que estar viendo ahora no porque nuestro hijo no quiera comer o nuestra hija no quiera comer no lo podemos dejar que haga en ese momento lo que quiera yo creo que algo que si tenemos que respetar en el niño es si le servimos sus cantidades y él solamente come ciertas cantidades y no quiere seguir comiendo más bueno que se quede sentado en la mesa con la familia o con quien esté comiendo para que siga la convivencia igual y viendo a los demás comiendo ciertos alimentos les surge esta cuestión de querer comer y lo realiza pero será importante que no etiquetemos también a nuestros hijos con ciertos alimentos que de pronto ya nos dijeron no los quiero consumir hay que seguirlos ofreciendo en diferentes cantidades en diferentes presentaciones y no etiquetar y otra cosa también importante para la inapetencia si nuestro hijo realmente vemos que no está que no ha bajado su nivel de energía que sigue igual de contento de trabajando perdón estudiando cuestiones así bueno pues respetarle pronto a lo mejor esos lapsos de inapetencia pero nunca dejarlo invitar a la mesa que se siente con nosotros ofrecerle los alimentos que hay y este y obviamente como siempre les digo servirlos en unas cantidades adecuadas de acuerdo a la edad bueno y como saber que es una cantidad adecuada bueno así a ojo obviamente para las cantidades se debe acudir a un nutriólogo pero así a por así decirlo a ojo a ojo o buen cubero si cerremos el puño de nuestros hijos y el puño a lo mejor si yo preparé arroz algún picadillo algún guisadito con carne y frijoles por ejemplo vamos a servir en el plato de arroz lo que es el puño de nuestro hijo de carnita lo que es el puño de nuestro hijo y más o menos de frijoles lo que es el puño entonces también veremos los platos de pronto es un niño de tres años y le estoy sirviéndole un plato de este tamaño o sea tenemos también que adecuarnos el tamaño de los platos para la edad no quiere decir que porque ya tengamos ya seamos adultos utilizamos platos de este tamaño hay que utilizar platos medianos para que también de pronto visualmente el niño no crea que es muy poquito o puede ser mucho si muy buen tip también que ya nos dan como adultos el de que no servirnos en platos en platos grandes tenemos que utilizar platos pequeños y por lo menos este meter en los niños de pronto es difícil meter las verduras como tal pero las podemos de pronto meter a lo mejor en la sopita de letras que le damos a lo mejor la zanahoria o la calabaza ralladita en el rallador de queso y a lo mejor todavía le damos una picadita y meterlo ahí o de pronto utilizar el brocoli y cocerlo licuarlo junto con mi cebolla mi ajo y mi tomate para guisar a lo mejor el picadillo y ya va licuado o sea meter algunas estrategias para los niños para poderles ir introduciendo también los alimentos en especial las verduras cuando no les gusten tanto ajá y es que a veces los papás no insistimos tanto no insistimos es que decimos es que a él no le gustan las zanahorias y hasta lo programamos no le gustan las zanahorias y lo repetimos y acuérdate que lo que repetimos se cumple se cumple si yo por ahí tengo un primito que ya no está tan chiquito pero no le gusta el queso no le gusta el queso y cada que hacen algo con queso en la casa no quiere ah pero como viene en pizza ahí si vale no ahí si no le hace el feo entonces bueno como está ya te agarró el número o que no es bien importante no etiquetar a nuestros hijos de pronto una vez él me sucedió con un con un niñito de ocho meses yo trabajaba en guarderías y llegó la mamá y me dijo no le gusta el betabel y no le gusta la calabaza y yo le decía es alérgico intolerante a algo no me dijo no le gusta porque cada vez que le doy hace muecas entonces y ya lo habías etiquetado y yo creo que jamás le iba a volver a dar este tipo de alimentos entonces es importante no etiquetar ofrecerlos ofrecerlos y a lo mejor en pequeñas cantidades y ya sé que es algo que no le gusta pero no dejarlo de ofrecer porque a lo mejor un día por propia convicción lo prueba y le nota que le gusta entonces no desistir en ese sentido si a veces era hasta el tamaño en que me presentaron el betabel exacto si estaba muy si estaba muy grande o a lo mejor necesitamos presentarlo más chiquito etcétera si es que para todo puede haber una maña para que coma el chiste es también ser creativos y aprovechar las horas de comida desde el desayuno la comida y las cenas como la convivencia familiar que en algunos hogares si se pierden ciertos horarios por el ajetreo pero este es muy importante la convivencia y aunque no les guste los papás son el ejemplo oh si de también ellos se tienen que sentar a desayunar es lo que se recomienda si de pronto cometemos este este errorcito que es muy común las mamis bien bonitas siempre atendiendo a los hijos y se olvida uno de nosotras mismas entonces es importante que preparemos el desayuno muchas veces me toco oír mis hijos se van desayunados pero yo no desayuno entonces necesitamos sentarnos con nuestros hijos que ellos nos vean desayunando que ellos nos vean de pronto comiendo frutas ahora no quiere decir que nunca comamos un alimento de los llamados chatarra no quiere decir que de pronto no comamos pizza no comamos una hamburguesa pero también en ese sentido tenemos que educar a nuestra familia a que son alimentos de pronto de una vez por semana que son alimentos que están en el mercado que no los podemos evitar pero que los voy a estar comiendo en una frecuencia moderada no estarlos introduciendo tanto en todo sentido nosotros como papás tenemos que estar de acuerdo y tenemos que estar brindando el ejemplo y bueno al fin y al cabo nos sirve también de beneficio para nosotros sí ahí vamos beneficiados de pasada en el consultorio ¿dónde te podemos encontrar? bueno en el consultorio el teléfono de mi consultorio es el 415-4794 y también en Facebook me pueden encontrar como nutrióloga Karina Valcorta Valcorta es con B ok ahorita mientras estuvimos platicando estuvieron pasando estas direcciones también tienes el www.nutriologacarinavalcorta.com y también dentro de lo que platicábamos el otro día me sorprende que tengas pacientitos tan jóvenes si tengo pacientes bueno pues yo yo estoy con la especialidad de diabetes y también atiendo mucha gente con sobrepeso y obesidad básicamente esos son dos mis dos rangos tenemos niños que viven con diabetes y tenemos también niños y adolescentes que quieren mejorar su peso ¿verdad? sí este ¿desde qué edad puedes atenderlos? desde los 5 años desde los 5 años sí desde los 5 años así que el acudir a un nutriólogo no es solamente de adultos jóvenes o de adolescentes con obesidad esto de la nutrición lo podemos inculcar desde pequeños podemos asesorarnos con los expertos como Karina Valcorta recuerden que tal vez por nuestra cultura mexicana tenemos otra manera de combinar los alimentos que a veces son malos hábitos las porciones muy grandes como platicábamos y si nosotros estamos conscientes de que no sabemos combinar y no sabemos en qué proporción dar los alimentos ¿por qué no acercarse con un experto? para no transmitir esto de generación en generación ya nuestra abuelita se la pasó a nuestra mamá y nuestra mamá nos pasó también sus tips de cocina y a veces no son los más saludables también las típicas mamás que nos cocinan a veces con mucho aceite sí y de pronto también tenemos esta idea errónea de ir con el nutriólogo pensamos que es caro pensamos que los alimentos que nos van a dar en el plan de alimentación son difíciles de cocinar o van a ser muy difíciles de conseguir en el supermercado o sea realmente es importante que sepan que a la hora de asistir con algún nutriólogo o al menos ahí en mi consultorio van a encontrar dietas variadas o sea vamos a tratar de reducir al mínimo ciertos grupos de alimentos o sea realmente es comer de todo pero aprenderlo a comer en ciertas cantidades en ciertos momentos de mi día utilizar horarios ahora no horarios impuestos por eso es importante ir yo evalúo al paciente veo cuál es su ritmo más o menos de vida y vemos qué estrategias juntos podemos hacer para establecer horarios y alimentos que le puedan satisfacer sus necesidades del día ay perfecto y es que Karina la pueden encontrar en Carbonell 2718 en San Felipe en la Plaza Médica Dental está aquí muy céntrico está muy fácil de llegar el teléfono es 415 4794 el triple W es nutrióloga Karina Valcorta punto com y ahí van a ver incluso algunos testimonios que en agradecimiento algunos de sus pacientes han plasmado en este triple W para que se den una idea de cuáles son los casos que llega a recibir Karina y Karina los atiende con mucha calidez es muy grato platicar con ella así como estamos platicando así muy amigas aquí en el estudio de verdad así trata a todos sus pacientes estamos muy contentos de ser amiga de Karina Valcorta y no sé si quieras agregar algo antes de irnos a un corte comercial bueno que de pronto le pongamos atención a nuestra propia nutrición y que le invertamos la calidad y el tiempo para hacer alimentos porque de eso depende la salud de cómo vamos a ir desarrollándonos en toda nuestra vida y cómo vamos a envejecer para envejecer lo mejor posible que la alimentación es un gran factor para evitarnos muchas cuestiones de salud en un futuro bueno muy bien muy buen consejo lo que nos acabas de dar y bueno nosotros vamos a tener que pasar a un muy breve corte comercial y regresamos con los mejores eventos de la semana gracias Karina gracias muy amable buen día bye bye